Como pueden ver, es una construcción moderna, porque en realidad es una construcción moderna. Lo que había antes, acá había un viejo castillo, una residencia muy importante, que era la residencia de Ernesto Torti. El banco era para empezar. Bueno, pero este sector, digamos, tiene una residencia, hay un hecho muy particular. Antes que nada, para no olvidarme, obviamente la residencia fue quedada abajo para construir la embajada. Pero lo que sí preservaron es el perímetro. El perímetro es original. Todo el perímetro que va hasta también hasta Luis María Campos es original de la residencia Torti. Y la entrada principal es en la esquina de Olleros y Luis María Campos, que todavía se conserva la entrada original de ese perímetro. Todo lo que hay adentro, no, está por el lado de abajo, era un lugar con mucha arboleda y era en medio castillo. Pero lo que tiene, hay un hecho muy particular, que es que tenía un amplio jardín, que lo compartía en la otra cuadra que está dedicado, con la iglesia de San Benito. Tenía un amplio parque y en ese parque salió el globo El Panfero con Eduardo Newbery, para nunca más aparecer. O sea, salió de acá, de acá salió de Villa Los Ombúes, en esta zona es conocida como Villa Los Ombúes. Eduardo Newbery es el hermano de Portis. Y bueno, lo conoce como el primer accidente aéreo del país. Salió de acá el globo porque Torquís era muy amigo de Aarón Anchorena. Y Aarón Anchorena, junto con Jorge Newbery, eran los promotores de toda la aviación en la Argentina. Entonces, como no podían salir desde la esportiva, que estaba en el campo de polo, les ofreció en este subamplio parque para que el globo se quiera desde ahí. Y hizo una gran fiesta. ¿Y no era que la producción de gas estaba acá? Claro, bueno, sí, la producción estaba allá. Pero tampoco podían salir por el problema que tenían en la esportiva. En la zona, no sé si era una inundación o algo que había. Y entonces les ofreció el lugar de esta altura para que saliera... Entonces, el número de calo de gas a la pinta para el globo. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, conserva ese... Así que bueno, se dice, se dice, o al menos lo he leído, que justamente la residencia de Tokio fue una de las últimas que se ha tirado abajo en esta zona. Esta era una zona de muchos palacios y hasta de castillos. Había castillos en esta zona. Estaba el castillo de los Lacrosse, que era un castillo medieval. No está más y cuentan que a mucha gente le daba miedo. Estaba, de castillos, por la forma terrorífica que tenía. Yo estaba en José Hernández más abajo. Y tenía una historia de fantasmas. ¿Hay fotos? Sí, sí. Tenía dos leones en la puerta, espectacular, que no saben dónde están. No saben dónde quedan las tatuas de leones. Y después lo usurparon, a ver, por el castillo, cuando encontraron los alemanes, lo usurparon. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya tuvimos que tener la visión muy alta. El perímetro está catalogado como un monumento histórico, para preservarlo, porque es lo único que queda de circular la esencia. Todo es un cerco perimetral, que va también por Limayacampo. De hecho, la entrada, como había dicho, está en Olleros y Limayacampo, que está todavía con la locura. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a caminar por Olleros, donde vamos a ver una serie de residencias muy particulares. Son eclécticas. Van a ver algunas que no se ven si son arabescas, si son españolas, si son moriscos. Van a ver también un judío que tiene una arquitectura muy particular. Así que bueno, vamos a visitar esa calle de Olleros. ¿Cómo? Esta es la Embajada de Malasia. Esto también es una zona de embajadas. Van a ver la Embajada del Pakistán también. Por eso, vamos a ver una serie de convivencias de cultos, de judíos, de musulmanes, de razones. Por la construcción. Y lo vamos a ver en la construcción. Van a ver una construcción muy curiosa con una torre, que yo no sé si es una construcción, yo personalmente, si es una construcción árabe, si es una construcción española, si es una construcción práctica. No, 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 no. Hola, hola, hola. Bueno, aquí están las grandes acciones de Olleros, que están en el año de la construcción de José, no sé si es un sur, no sé si es una infancia, el Jueves y el Jueves. No hay nada de la construcción. 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 Y la que tiene la torre, Creo que es de 1911, que es hispano-árabe. Se le da esa computación al libro de árabe por la torre, por la tirena. Tiene su altura. Bueno, vamos a ir caminando entonces por Olleros, para seguir viendo las residencias de La Cuadra. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, bueno, gracias. Se le sigue guiando, si se van a ayudar. Bueno, nos vamos agrupando. Me quedan algunos puntos. Bueno, vamos a entrar en la última parte ya de esta exploración, pues ya vimos todo lo que es el barrio de Las Canitas y la zona solar de Valdavadía. O sea, lo que es desde Libertadora hasta Cabildo. Y pasando por la calle Olleros, que como habrán visto, esta es una cuadra de residencias, ¿no? De estilo europeo y de alguna sustanta ecléctica. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a la calle Gorostiaga para conocer lo que es el paso. Sí, gracias. Sí, gracias. 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 y la aprovecho que la señora para ella para ver a esta lectura ¿el signo para ella? ¿el signo para ella? ah ¿el signo para ella? 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 ¿la pasaron bien? ¿el signo para ella? 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 el signo para ella? ¿el signo para ella? ¿el signo para ella? ¿el signo para ella? ¿el signo para ella? El signo para ella? ¿el signo para ella? 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. No, publica el encuentro.